Cántame, baby, Ricky Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Yo te voy a robar, paciente y cosita el tema Prende pa' despejar Solo quiero una noche esa para recortar Si no lo haré mi vicio, yo no te puedo dejar Compré pa'l de botella y ninguna nos pagamos Porque no aguantamos las ganas que nos tenemos Ay, baby, tengas miras y ya nos entendemos Yo creo que es un pecado como que yo no lo compro Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo, me muero Ya no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Ya, 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 ya Fue R en la casa